¿Has subido de peso durante tu relación amorosa? ¿Quieres bajar de peso pero no te sientes motivada por tu pareja? Hola, soy Evelyn Hernández, nutrióloga especialista en nutrición estética funcional enfocada en guiar a parejas hacia una alimentación saludable de forma innovadora. Asesora a personas que por su nuevo estilo de vida en pareja han sufrido cambios en su peso y salud, siendo este un factor de riesgo para la estabilidad de la relación, que necesitan encontrar un punto de equilibrio en donde ambos puedan impulsarse hacia una alimentación saludable logrando el éxito mutuo. Todo esto a través de un proceso que involucra diferentes técnicas para que adopten hábitos saludables y consoliden su relación dentro de un ambiente de confianza, motivación y seguridad en donde ambos se sientan atractivos física y emocionalmente. Lo que hago es compartir con ellos mi experiencia adquirida en gimnasios de prestigio y consulta privada atendiendo a parejas que comparten la misma meta. Si todo esto te parece interesante y crees que yo te pueda ayudar, visita el siguiente link. Yo les espero con los brazos abiertos.